Hola, yo tengo una pregunta. ¿Usted aplicaría la pena de muerte a esos que son violadores, que matan, que roban, pero cosas grandes? Claro, claro que sí. ¿Es la aplicaría? Así es. ¿Y cree que con eso ustedes, bueno, disminuirían la delincuencia? Claro, porque al delincuente le daría miedo. Ok, ándele pues, cuídense. Muchísimas gracias. Ándele pues, cuídate. Bye. Gracias. Bye, Quincy. Bye.